escuchame nissan podes hacerte la subida por acá de la misma manera sin exagerar no entres muy rápido no 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 tenés que pisar ni bien está subiendo un poquito antes dale igual asomar la trompa hasta acá un poco para que vos sientas la subida y después vas para atrás y la subís a ver la nissan vamos a hacer una prueba que asome la trompa para que sienta la trepada del médano tan baja de recuerdo y con caja manual 190 caballos pisar un cachito como para hacerla subir para que sientas la trompa ahí para que sientas la subida seguí ahí está listo 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 está es eso así que te vas un poco más atrás arrancase en tercera pisas la cuarta unos metros antes de la subida desacelerar y cuando yo te diga pisas a fondo de nuevo para que vas a desacelerar un poco para cortar la inercia arrancada de última en tercera y patear la cuarta bajas un poco el pedal para cortar la inercia y lo vuelves a apretar para subir dale yo te voy a avisar cuando lo subís de nuevo pisa fondo listo ahí quedó escucha me podéis probar un poquito más embalado sin exagerar de la velocidad que le diste ahí un poquito más gusta hacerlo cortarlo apenas de costadito es es principiante nunca hizo estas cosas entonces lo llevo de menos a más claro lo llevo que de menos a más que se quede y que vaya midiendo el médano y eso es práctica olvidate la sensación de que te vas al carajo pisar un poquito más pisar a pisar a fondo no cortes no cortes no cortes no cortes seguí 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 listo ahora te diste cuenta cómo levantó un poco de arena la trompa qué significa eso que si la atraes más fuerte la golpea si ahí es que está por eso vos fijate tocó apenas la trompa abajo la tuya no es así si entra a los pedos la termina golpeando no sé si mucho o poco pero la termina golpeando viene más lento si viene más lento que haya seis menos con menos con menos polenta sí y después me di cuenta si bajé un cachito para que levantara la trompa para que no fuera así no sé claro exacto bien fíjate algo con la segunda que pudiste subir levantaste un poquito de arena abajo con la con la trompa apenas apenas si venía más embalado terminar golpeando y eso de desacelerar es porque cortas la inercia un cacho y volvés a apretar entendés es esa